No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios Sí, Señor Jesús Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyeres Verás la gloria de Dios Gracias.